...del gobierno teniendo a Superivar Redondo en Maquiavelo, porque Maquiavelo ya lo dice en el Príncipe, el que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero desorden y luego guerra. Y como bien ha dicho José Francisco, recordando cosas de inmigración de barcos que no pueden atacar en Lampedusa y acababan en Valencia, es que al poco tiempo de recibir el Open Arms, que éramos los salvadores del mundo, a menos de un año después ya no lo recibíamos porque la política cambió. Entonces, como bien dices, es que el problema es que no hay una política, tú puedes ser un capullo y un malo, pero ser capullo y el malo todo el rato, cuando estés negociando luego puedes cambiar, pero no puedes decir un día A, otro día B, no puedes salir, recordemos, es que todo esto es fruto de la política que se ha llevado de los partidos que están en el gobierno ahora. La antigua alcaldesa de Madrid, no sé si lo recordáis, que salte en la valla, les animamos a que vengan, pues eso, con estos móviles está el mundo conectado, si de repente anda, pues en Lampedusa no nos dejan, pero en España sí podemos, si nos dan esta paguita, si el gobierno está con los comunistas dentro que nos van a dar unas pagas, si no hay policía protegiendo Canarias, si llegamos a Canarias y nos meten en hoteles de cinco estrellas, y luego nos meten, claro, el daño para el turismo es brutal, y luego nos meten en aviones y nos llevan a Granada, si es que es el paraíso, y luego hablamos de diplomacia, ¿quién es el jefe de la diplomacia? No era González Laya ni otros ministros, el super capo siempre ha sido el rey, ¿qué pasaba cuando había un amago de cosas de Marruecos? Pues a lo mejor el super criticado, padre del rey actual, pues a lo mejor llamaba a Hassan y frenaba las cosas, ¿es que era el rey? Hoy parece ser que ha hablado ya Sánchez con él, ¿qué vais a pedirle ahora? ¿Que haga una llamada a otro rey para arreglar las cosas? Es que todo se influye.